Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la primera carrera del IPRIX de Roma de la temporada 2021-2022 de Fórmula E. Bueno, como sabemos, ayer se disputó la primera carrera del IPRIX de Roma de la temporada 2021-2022 de Fórmula E. Como sabemos, el ganador fue el neozelandés del equipo Jaguar TSC Racing, Mitch Evans. El segundo lugar fue para Robin Frings del equipo Envision Racing. El tercer lugar para Stoffel Van Dorn del equipo Mercedes CQ Fórmula E-Team. El cuarto lugar fue para Jean-Éric Bernier del equipo de Cetichita. Samberg del equipo Jaguar TSC Racing fue el quinto. El sexto fue Antonio Félix Tacosta del equipo de Cetichita. Eduardo Mortara del equipo Rocket Venturi fue el séptimo. El octavo, Pascal Berlain del equipo Tag Heuer Porsche Fórmula E-Team. El noveno, Nick Cassidy del equipo Envision Racing. André Lóterer del equipo Tag Heuer Porsche Fórmula E-Team fue el décimo. Luca Di Grassi del equipo Rocket Venturi fue el décimo primero. Décimo segundo, Alexander Sims del equipo Mahindra. Jake Dennis del equipo Avalanche Andretti Fórmula E fue el décimo tercero. Décimo cuarto, Liberaskiu del equipo Avalanche Andretti. Sergio Cetecámara del equipo Dragon Pense que fue el décimo quinto. Décimo sexto, Sebastián Bohemi del equipo Nissan y Dams. Oliver Turvi del equipo Nio fue el décimo séptimo. Dan Taitum del equipo Nio fue el décimo octavo. Antonio Giovinazzi del equipo Dragon Pense que fue el décimo noveno. Y abandonaron Nick De Vries del equipo Mercedes EQ Formula E-Team. Y también abandonó Oliver Rowland del equipo Mahindra. Y también abandonó Maximilian Kanter del equipo Nisabin y Damsi. Bueno, y ese fue el resumen de la carrera de ayer del Iprix de Roma. Y bueno, y ahora a continuación les voy a traer un resumen de la segunda carrera que se disputó ayer. Aunque, o sea que se disputó hoy día, aunque no la vi, pero igual quiero hacerlo. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que a mi fuera. Chao.